Viva el amor Viva el amor Viva el amor Esta ilusión en amor Que tenemos todos Que tenemos tú y yo Tú y yo Si no importa lo que digan Si tú y yo Viva el amor Viva el amor Viva el amor Desenrátate como me desato Enrédate y desenrédate Porque no es importante No es la dignidad Es importante esta visita Que te hago Viajando cientos de kilómetros Para ver Porque Viva el amor 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 Oh, oh, oh.